La invitación a participar en este grupo de trabajo para hablar sobre la situación laboral de las mujeres porque esta crisis nos ha permitido visibilizar aún más las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y además ya estamos observando cómo se están produciendo algunos retrocesos preocupantes en materia de igualdad. Para explicar mi postura y mis propuestas diré que yo parto del paradigma de los cuidados y de la supervivencia de la especie porque nadie es imprescindible. Después me parece que es importante empezar a hablar de carga global de trabajo. Si solo hablamos de empleo, no nos olvidamos de que hay un montón de trabajos que no son reconocidos. Hablaré en tercer lugar de la imposibilidad de separar lo público y lo privado, que en realidad estamos hablando de lo doméstico. Es verdad que hablo de las mujeres, pero en realidad estoy hablando de toda la especie porque el desarrollo humano no es posible sin el cuidado de la vida. El COVID-19 nos ha mostrado con toda su crudeza que vivimos en la sociedad del riesgo global y que los problemas de nuestro tiempo no son únicamente los problemas de las personas más desfavorecidas. Se debe pensar en una economía al servicio de las personas, no depredadora de la naturaleza, porque si matamos la naturaleza nos estamos suicidando como especie. Por tanto, creo y les pido desde aquí, y les agradezco además su trabajo, que en lugar de reconstruir, construyamos. Construyamos desde otros pilares. No construyamos desde el mercado, sino que construyamos desde el cuidado. Creo que hay una tarea pendiente, que es diseñar un modelo productivo al servicio de todas las personas. Y podríamos empezar por reducir la jornada laboral. Trabajar menos horas para trabajar más personas. Hemos puesto a la vida a trabajar. Y debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que es lo que estamos haciendo. Por otra parte, me parece importante diferenciar entre trabajo y empleo. Si hablamos de empleo, nos olvidamos de parte del trabajo político, por ejemplo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Por eso apelo a la necesidad de empezar a hablar de carga global de trabajo. Y si hablamos de carga global de trabajo, las mujeres trabajamos más que los hombres. Hay otra cuestión, y es que esta situación no va a variar, a no ser que tomemos medidas en la dirección correcta. Como ven, a lo largo de los años no cambia esta situación. Estos datos nos los facilitaban las encuestas satélites. Encuestas que se dejaron de hacer con la crisis de 2008 y que yo apelo a que se recuperen. Porque estas encuestas nos aportaban bastante información y una información que podía ser recogida como Producto Interior Bruto. Desde luego, cuesta entender que casi cuatro millones de personas en este país sean consideradas inactivas solo por ser amas de casa y que no se contabilice el valor de su trabajo en ninguna parte. Cuando ya sabíamos de antes, pero nuevamente esta crisis nos ha evidenciado que son servicios esenciales. Tanto las de amas de casa como los trabajos de cuidados. Trabajos que tanto de forma gratuita como de forma retribuida están haciendo mayoritariamente las mujeres. Por tanto, yo les propongo empezar a reconocer la importancia y el valor de los trabajos de cuidado. Se me ocurren algunas ideas. Por ejemplo, pensar en la posibilidad de una jubilación para las amas y amos de casa. Otra idea podría ser incluir a las empleadas domésticas en el Estatuto de los Trabajadores y que dejen de ser trabajadoras de segunda. O, la más urgente y necesaria, aumentar la estabilidad laboral y las retribuciones de muchos de los empleos femeninos que tienen un enorme componente de cuidados, como en educación, en sanidad, en trabajo social e intervención social. En tercer lugar, creo que es imposible separar lo público de lo privado y lo doméstico. Yo creo que se produce una paradoja que es la que llamamos de la necesidad e imposibilidad. Necesitamos gente que cuide, pero no tenemos personas para cuidar. Y, además, las mujeres estamos atrapadas en esa paradoja porque se nos pide que cuidemos como si no trabajáramos y que trabajáramos como si no cuidáramos. Por tanto, existe un continuum. Yo llevo muchos años trabajando e intentando negociar determinadas condiciones laborales y me he dado cuenta que no vamos a mejorar las condiciones de empleo si no conseguimos que se produzca una mejora en el reparto equitativo de los cuidados familiares. De eso nos lo demuestra también no solo la tabla que tenía aquí, las tasas que tenía, donde se ve que las tasas de las personas casadas, tasas de empleo, son menores que las de las personas solteras. Pero las tasas de actividad de las mujeres con hijos son aún menores que las mujeres sin hijos. Por otra parte, los contratos a tiempo parcial, en el 74% de los casos, los están desempeñando mujeres. Y cuando se les pregunta por qué el contrato a tiempo parcial, en el 95% de los casos dicen que para atender cuidados de niños y niñas o adultos enfermos. Las excedencias laborales las cogen en el 92,3% de los casos las mujeres y en el 83,6% para cuidados familiares los cogen también las mujeres. Por tanto, parece necesaria una regulación de corresponsabilidad. Y yo creo que es necesario empezar a hablar de corresponsabilidad y olvidarnos de esta cosa de la conciliación. La conciliación no existe. Son los malos apaños que llevamos intentando hacer las mujeres un montón de tiempo. Pero mientras no exista la ubicuidad, es la corresponsabilidad no existe. Por lo tanto, es necesaria una corresponsabilidad y una, quizá, regulación a través de ley de usos del tiempo. Sin embargo, esta ley de usos del tiempo será necesario hacer alguna campaña pedagógica. Por ejemplo, una campaña dirigida a la población masculina, porque son los hombres los que no están cumpliendo con su parte de responsabilidad. Esto es una medida, obviamente, coyuntural y temporal, pero sería importante que socializáramos a los menores y a las menores en que los trabajos no son ni de hombres ni de mujeres. Los trabajos son trabajos. Por lo tanto, una asignatura en los colegios donde se hable de igualdad de derechos no estaría nada mal. Por otra parte, las mujeres no podemos salir al mercado de trabajo si el Estado no cumple con esa parte de cuidados que le tocan. Porque lo que vimos en la crisis anterior es que, cuando el Estado se retira de determinados servicios, esos trabajos recaen sobre las espaldas de las mujeres. Y una cuestión, además, el empleo es un factor importantísimo. Se va a producir un mayor empleo de las mujeres. El Estado, como agente de empleo, necesita un montón de mano de obra para cuidar a las personas. Por tanto, las mujeres como trabajadoras necesitamos que se abran ofertas de empleo público para dar mejores servicios públicos a nuestra ciudadanía. Porque, además, tenemos una ciudadanía que, según nuestra ley, nuestra ley de autonomía personal, tiene el derecho a ser cuidada. Por lo tanto, alguien la tiene que cuidar. Medidas concretas. Muy rápidamente. Las medidas concretas. Sabemos que las condiciones laborales históricamente de las mujeres han sido peores que las de los hombres. Como vemos aquí, la única tasa que es más alta es la de asalarización, porque somos menos empresarias que empresarios. Pero, además, tenemos una tasa de actividad más baja. Y, aun teniendo una tasa más baja de actividad, tenemos una tasa de desempleo de paro, por tanto, más alta. Tenemos una brecha salarial del 2,3%. Tenemos mayor trabajo temporal y tiempo parcial. Nos enfrentamos a una situación de crisis donde vamos a salir tremendamente dañadas. Hay las prestaciones que se dan por ERTE. El porcentaje mayor de las personas afectadas son mujeres. Y, además, tenemos, como hablaban las personas anteriores, vamos a tener paro. Y el paro no augura buenas circunstancias para las mujeres. El último mes lo que hemos visto es que no ha sido un mes malo para el empleo. De hecho, se ha reducido el desempleo femenino un 0,8%. Sin embargo, ha aumentado el desempleo masculino un 1,8%. Las mujeres mayoritariamente trabajamos en el sector servicios. Y el sector servicios va a resultar muy afectado de esta crisis. Por tanto, es fundamental acabar con esta segmentación laboral que nos sitúa en trabajos típicos de mujeres. Y, además, acabar con la discriminación directa. En este país, en este momento, todavía las mujeres no pueden ser deportistas, futbolistas profesionales, por ejemplo. Pero, además, esto es una cosa a largo plazo. La ciudadanía necesita políticas públicas de cuidado con dotación económica suficiente. Y eso significa ampliar la contratación de la oferta pública de empleo. Porque, además, cuando las mujeres entran por oposición y con reglas objetivas, entran mucho mejor en el mercado. Por otra parte, servicios que están privatizados, como hemos visto, como las residencias de ancianos o el 0,16, sería interesante que se revirtieran y fueran atendidos por empleados y empleadas públicas. Hay una medida que se ha utilizado como estrategia y que ha sido bastante beneficiosa, que ha sido la reducción de jornada. Las reducciones de jornada de hasta el 100%. Esto nos ha ayudado en un momento donde colegios y centros de mayores han estado cerrados. Sin embargo, las reducciones de jornada significan un empobrecimiento de aquella persona que coge la reducción de jornada. Por lo tanto, habría que otorgar algún tipo de compensación económica de la misma o ver si se reparte al 50% entre los miembros de la unidad familiar, pensando que hay dos miembros. Las medidas de reducción de jornada son una medida coyuntural interesante, pero la larga tiene un riesgo enorme y es cronificar la situación de cuidados de las mujeres eternamente. Frente a la reducción de jornada, yo apelo a apostar por la adaptación y la flexibilidad de jornada. Las mujeres no pueden salir del mercado de trabajo porque, si no, las estamos volviendo a meter en casa. Y eso significa que no tienen autonomía económica y no tienen su posibilidad de desarrollo personal. No me quiero olvidar de las mujeres rurales. Las mujeres rurales necesitan apoyo y fomento del cooperativismo y del emprendimiento. Y, por favor, no quiten los servicios públicos del ámbito rural. Estamos despoblando una España ya de por sí vaciada. El tema de los planes de igualdad me parece preocupante, muy preocupante. Hay empresas que todavía no los tienen, pero es que la Administración pública está incumpliendo la ley porque la mayoría de ayuntamientos y la mayoría de comunidades autónomas no tienen planes de igualdad. Es necesario un mayor control de la aplicación y sanción de los incumplimientos por parte de inspección de trabajo respecto a la falta de planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual. Como sería necesaria también una mayor inspección para frenar la economía sumergida que se da en el trabajo de cuidados, siempre y cuando también se regularicen las situaciones de personas migrantes, por supuesto. Y otra cuestión, el teletrabajo es una forma de trabajo, no es conciliación. No podemos hacer las mujeres cuatro cosas a la vez como hemos estado haciendo en este confinamiento y que, por cierto, las hacemos, pero nos va a acabar volviendo locas. Y, finalmente, he propuesto algunas cuestiones que la norma nos permite, porque tenemos norma suficiente para luchar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y que no me da tiempo a desarrollar. Y acabaré solo como he empezado. Quiero, yo apelo a una política feminista, pero a una política feminista que cuida de toda la especie, porque la especie que no se cuida a sí misma está condenada a su desaparición. Gracias. Gracias.